Hola niños, estoy grabando este video porque viernes, hoy es viernes y si hubiéramos estado en la escuela aún, hoy sería el último día, antes se salían vacaciones de primavera por dos semanas. Entonces, vamos a respetar, vamos a seguirlos el calendario y de ahora en adelante, después de que terminamos tu trabajo, si estás haciendo trabajo en casa, empezamos las vacaciones de primavera. Entonces, te deseo que la pases muy bien, que encuentres muchas cosas que hacer con tu familia, pregúntale a tus papás cuáles eran las actividades que ellos hacían cuando estaban pequeños, porque a lo mejor ellos todavía no tenían teléfonos inteligentes o computadoras como tan fáciles de agarrar como ahora. Entonces, encuentra y platica con tus papás qué hacían ellos cuando no tenían una computadora, cuando no tenían un teléfono con internet. Quiero que te diviertas mucho, que te cuides mucho, lávate las manos, recuerda que hay un balance, recuerda lo que aprendíamos en los siete hábitos, hay que afilar la sierra porque tenemos que tener un balance de todos, hay que hacer lo que nos gusta hacer también. Entonces, te recomiendo, sigue leyendo libros, te puse una foto en este Google Slice, te puse fotos de una vez que estaban leyendo en lectura independiente y todos estaban muy, muy concentrados en su lectura. Entonces, espero puedas hacer eso en casa también con tus hermanos, hermanas, padres, mascotas. O a lo mejor puedes contactar a alguien, a un primo, una prima o mío y leer por un videollamada, por una videollamada. Cuídate mucho, yo voy a descansar las próximas dos semanas y voy a estar en mi casa. Como te dije, voy a limpiar las ventanas de mi casa y voy a organizar cosas y voy a estar con mis perros y mis hijos. Entonces, que te la pases muy bonito, cuídate mucho, te extraño mucho. Adiós.